deja de pagar precio regular por estos desodorantes que son carísimos de parís estos desodorantes de la marca de top puesto en el precio de 9 dólares y 99 centavos en la mayoría de las tiendas aquí te voy a enseñar cómo llevarte los posiblemente regalado los desodorantes de la marca de top están dentro de una promoción que dice compra cuatro productos y recibirás 10 dólares en una register recuerden que siempre que reciben una register world siempre van a poder pagar con puntos en esta promoción estaré llevando este desodorante de hombre que cuesta el precio de 9.99 parte de la misma promoción son estos de mujer también por 9.99 pero recuerden que esta compra 1 y el segundo a mitad de precio así es que nos llevamos este y revisa tu tienda de walgreens porque la mayoría de las tiendas tienen estos cuponcitos que tú puedes utilizar para realizar tu compra si tú no encuentras estos cupones de 2 dólares no te preocupes en la aplicación tenemos un cupón de 4 dólares cuando compramos 2 como la oferta nos dice que tenemos que llevar cuatro productos ahora vamos a agregar otros dos más parte de la misma promoción van a ser estos shampoo y acondicionadores de la marca de top estos cuestan el precio de 4.99 compras uno y el segundo a mitad de precio y para estos productos no tenemos cupones aquí están los cuatro productos de la promoción vamos a hacer una matemática mi total por los cuatro productos será de 22 con 47 vamos a descontar los cupones manufacturados que serían menos 4 dólares dentro de la tienda pagamos 18 con 47 y claro que puedes utilizar puntos o catalinas de compras anteriores pero recuerda que vas a recibir la catalina de 10 dólares de regreso después de la recompensa esos cuatro productos te quedan por tan solo 8 dólares y 47 centavos que te parece eso no es todo aquí te dejo una mejor opción si tienes un per como estos de gasta gasta 25 dólares y recibirás 7 mil en puntos vamos a agregar una cosita más para que esto nos quede mucho mejor agregarmos la tarjetita del día de las madres yo sé que no suena muy común que llevemos las tarjetitas pero al tener cupones tan buenos no podemos dejar pasarlo pues tener precio de 2 dólares y 99 centavos y tenemos cupón de 2 con 50 si es que nos queda por 49 centavos y ahora nuestro total sube perfectamente a 25 con 46 vamos a descontar cupones 4 dólares por los desodorantes y 2 dólares por las tarjetas dentro de la tienda nos quedará pagar 18 con 96 ahora recuerden que estamos utilizando un perk aquí ya no podremos pagar con puntos pero si pueden utilizar catalinas manufacturadas que nos van a dar en recompensa vamos a estar recibiendo 7 mil en puntos por estar gastando 25 vamos a estar recibiendo la catalina de 10 dólares por comprar 4 solo un dólar y 96 centavos adicional también estará utilizando este perk de papel que me dice gasta 25 y estará recibiendo 5 dólares más quedando mi compra no solamente regalada sino con 3 dólares y 4 centavos de ganancia y recuerden utilizar sus catalinas si es que las tienen vámonos a pagar y listo todo funcionó perfectamente por acá les muestro mi restivo mis cupones estuvieron aplicando súper bien mis catalinas pagamos son sólo 95 centavitos pero me regresan mis 10 dólares sin catalina oferta súper fácil nos vemos en la próxima adiós